Son parte de la euforia, dice Ramón, la samaría. Dos tiempos diferentes, Ramón, dos tiempos diferentes. No, a mí me cae muy bien, Rosario. Pero, claro, los ingresos, después vamos a comentarlo. Sí. Bueno, acá vemos la jugada de primer tiempo, que fue un primer tiempo bastante lento, sin mucha profundidad, con equipos que no lo harán juego en conjunto. Algunas actuaciones, unas jugadas individuales. Y esta de Ergana, que no la aprovecha. Y muy bien bogado para interceptar ese disparo. Y acá viene el penal, justamente, que después lo hace Montes, Ramón. Bien ejecutado. Exacto, muy bien ejecutado. Espera que se le arroje el arquero a un lado y se la coloca tranquila. De buen presente, Montes. Seis goles en el torneo. Un segundo tiempo que compone el partido. Sí, yo creo que los cambios ayudaron. Funcionaron los cambios. Claro, porque ambos técnicos arriesgan, ¿no? Sí. Tanto Navarro como Julio Cisneros. Ahí está. Navarro, para empatar el partido, hace... Entra Ugarrisa, prácticamente juega con 2-9. Bien, bien. Bien Ugarrisa, ¿no? Sí, bien Ugarrisa. Hizo un muchaché más ofensivo. A buenas diagonales. Y luego vamos a ver también el cambio que hizo Julio Cisneros, que también permite, con la presencia Rosel, ganar el partido, ¿no? Sí. Está clara. La de Vergara. La de Vergara que tiene, ¿no? Vergara insiste ahí. Y Castellanos que muy bien, muy bien le cubre el espacio. Este disparo, este es gol, prácticamente. No sé qué pasó. Dejó seguir la jugada, viene el disparo, pero después cobra la falta. Sí, eso. Sí, increíble. La cobra muy tarde, ¿no? Por eso el reclamo de la gente de Eute. Sí, aquí va a llegar el empate. El empate. Viene por Collazo. Muy bien la centra Vergara, que había forzado con Ugarrisa ahí. Y Collazo, Ramón, como un número 9. Un gol de 9. Acá veo la repetición. En el área chica. La anticipa muy bien. Y ahí parecía que el partido después iba a caer en un empate. Pero luego viene el cambio de Rosel. Lenta Rosel. Hay este disparo de media distancia. Que muy bien Goyoneche reacciona. Aquí está. Ahí viene el gol. Y acá viene el gol, ¿no? Él no necesita más minutos. Con eso, que alcance el gol. Sí, porque estuvo preciso. Y cómo reacciona y cómo toca el balón, porque a ver, ¿no? Es una reacción inmediata, mira, aquí. El bote. Ah, sí, el toque de primera. Como un goleador, pues. Conoce muy bien el área chica. Cuando pisas el área y tienes una opción así, es empujarla hacia el arco. Conoce muy bien. Yo te decía, yo siempre lo quiero en mi equipo, porque es un jugador que aporta con el gol donde esté. Y este festejo, ¿no? Y había tenido la maría. De acá casi viene el segundo. ¿Cómo tuvo el doblete? Una jugada muy bien elaborada con Montes. Le gusta la pelota. Para que no se moleste el papá, ¿no? Esa fue la explicación.